Hola, amiguitos. Yo, como un estado, en el cloroformo, deformo, música de gueto, norte del combo, simple composición, la forma de procesar la información, de crear la nueva canción. Ey, tú, elegante, farsante, que habla de cosas que no son importantes, como no, si en las poblas, la gente inmersa tanto en alcohol y drogas. La posee, puede cortar la cinta del cassette, si quieres joder conmigo, con mis amigos, tengo el manejo de tener el pensamiento, mis sueños son el único aliento. Yes, man, para todo aquel que tuvo un sueño, pero nadie, nadie se cansó, solo si cobro el camino en el rumbo, listo, paralelo, mira, se fijó. No, esto es solo un sueño, no es un déjà vu, es un scoop hacia tu cráneo, es importante como Henry en la cruz. Rap motiva, rap impulsa, se la cae con ánimo, se tilda nuestra cruz. Trato de seguir, trabajar, existir en la vida, estoy harto que el mundo se me venga encima. Salir de la cloaca del sistema y tirar para arriba, luchar por el objetivo, el anhelo, que de pie me mantiene vivo y piola tranquilo. Espero llegar a la meta y ser alguien antes de llegar al limbo, soñar despierto, esperando que todo se cumpla, mil te voy creciendo. Y eludiendo de la fama sin dinero, pero con ganas de seguir en la rama, sobre salir del resto con mis panas, los insectos lechotanas, nos vemos en un mañana. Las más viven en mis sueños, pretenden ser dueños, más ferra un consciente que no duerme, me mantiene despierto, balote y abus, para que no se me pase el bus. Abuso de lo que puso el mundo en mi camino, sin perder anhelos, como la plata de viciosos en casinos o en las calles, la droga, la angustia, esos detalles que picar comen el alma. Te roban la paz y la calma, te deja con trauma y te perturbas en las noches y sudas como en un sauna. Y al despertar con mucho más que un sueño te levantas. Algo sencillo así te rapto, chequea como suena. Sal de aquí, calibre a cero, toda mierda, emblema quema. Busca la manera de expresarte en este imperio, no se da la mano. Esto no es un juego, no. Se criteriza el movimiento en poesía. Corazón abierto, la verdad te demorzó. Tenemos sí, capacidad de creación. Yes, man. Pero si muchos sueños tengo yo a mi alrededor, sinfonía muy clara que me dice dónde voy. Voy para papá que ya me dice que se falta, soplo solo el viento y un suspiro se levanta. Salgo para la calle y un sueño que propongo, que contribuya para la vida de este vagante. Solo se tiene un rumbo y hace que diar el mensaje, listo. Pro, 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 pro. 3, 6, 7, 20, digo que vamos bien, se quieren interponer. 2, 7, 7, 20, digo que vamos bien, se quieren interponer. En el barrio sostener la idea y contenerse ante los vicios que matan, envenenan familia. De poco a poco miro como pierden peso, habilidades se encontra en sus pechos. Corazones muertos, anhelo vagabundos eternos en mi esquina como roca. Es mi turma ahora, ya la vida con fuerza, círculo vicioso de rapero no descansa. Son distintos sueños, voy a mi favor. Sigo mis anhelos, ¿dónde voy? Son distintos sueños, voy a mi favor. Sigo mis anhelos, ¿dónde voy? Son distintos sueños, voy a mi favor. Sigo mis anhelos, ¿dónde voy? Son distintos sueños, voy a mi favor. Sigo mis anhelos, ¿dónde voy? Son distintos sueños, voy a mi favor.